Es admirable, queridos amigos, cómo han aguantado ustedes la primera parte, que es terriblemente difícil de exponer, porque, bueno, primero porque uno sabe que todo lo que va a decir no corresponde a la realidad. La realidad no la hemos dicho, no sobrepasa infinitamente, pero ahora en premio de la paciencia vamos a sacar las consecuencias y estas son mucho más bonitas. En realidad, ¿qué es lo que hay detrás de todo el problema? Pues San Cirilo lo dijo en Éfeso, el 431, de una forma magistral. Cuando hablamos de Cristo, no hablamos de un Dios lejano ni de un ser extraño. Está en juego nuestra propia vocación de hombres. Eso es fundamental que se entienda. O sea, nos interesa profundamente lo que aquí estamos debatiendo. Y yo podría añadir hoy, a la vuelta de 1700 años o 1600 años, podría añadir que justamente por no tomar en serio esta conjugación de dos naturalezas en una, es por lo que el hombre de hoy anda despistado. Vamos a ver, pues, las conclusiones que salen de aquí. El esquema es fácil de retener. Dos afirmaciones, verdadero Dios y verdadero hombre, en una sola realidad. Cristo es una sola persona y tiene dos naturalezas. Naturaleza divina, que es única. Dios, naturaleza humana, que es lo que tenemos de común los humanos. Con lo cual, primera conclusión. Se puede decir entonces, vamos a hacer un poco de sitio sin borrar, se puede decir entonces que Jesús, pongo una dificultad para empezar, es, noten este, es Dios, se puede decir que Jesús es Dios, usted se asusta, ahora dirá que no. ¿No es este el fundamento de nuestra fe? Jesús es Dios, ¿verdad que sí? Pues no se puede decir. Porque en Jesús, Dios no es un predicado. A la gramáticos. En Jesús, Dios es el sujeto. Ah, diremos, Dios es Jesús. Tampoco, porque Jesús en la expresión no es predicado. No se puede decir. Estamos en la dimensión de Dios. No se puede decir. Nuestra gramática no tiene recipiente para contener tanto líquido. El mar no cabe en un vaso. Bueno, esto para decir lo difícil. Claro que seguiremos diciendo, Jesús Cristo es Dios. Pero sabiendo bien que detrás, la realidad que queremos decir, queda detrás y no queda enmarcada ni formulada en esta expresión. Porque si decimos, Cristo es Dios, estamos diciendo, bueno, estamos diciendo que Jesús es una realidad subsistente de la cual predicamos a Dios. Y Jesús no es una realidad subsistente sin Dios. Mírenle aquí. Es con Dios que es subsistente. Uy, ¿y eso qué quiere de él? Vamos a verlo. Ahora, tengamos pues esta primera idea aquí arriba. Sí, Cristo es Dios, sí que lo es, pero está mal formulado. Cuando yo digo que Cristo es Dios, digo una herejía. Por una razón muy sencilla y es porque cuelgo a Dios de Cristo, lo predico de él, y yo de Jesús no puedo predicar nada sin que Jesús sea Dios. Luego tengo que decir Jesús Dios, por ahí, por ahí. Pero la cópula no funciona aquí en medio, porque Dios no es predicado, es sujeto. Lo más subjetivo, lo más suyo que tiene Jesús es Dios. Cito pues la tesis de Calcedonia para que la exploremos nosotros durante todo este tiempo. Jesucristo es consustancial al Padre, homousios, pongo aquí solamente homous, topatri. Y después, homousios, emin. Eso es Calcedonia. Jesucristo tiene dos naturalezas, eslo aquí. La misma sustancia, homousios, que el Padre, consustancial al Padre. Y la misma sustancia que nosotros, la misma sustancia, el mismo ser que nosotros. Es perfecto hombre y perfecto Dios. ¿Y esto cómo se puede conjugar? Pues fíjense lo que sale de ahí. Y ahora retengan lo de San Cirilo. Estamos hablando de nuestro propio ser. Jesús es el primero de los hermanos. Lo que de él digamos, lo decimos de todos nosotros. Y lo que de él neguemos, lo negamos de todos nosotros. Jesús es de la misma esencia del Padre y de la misma esencia que nosotros. Constant, en Calcedonia, añade una expresión muy bonita que la dejo entre paréntesis y que no podemos explicar. Amartía Saneu, sin, menos en el pecado. Es igual que nosotros, menos en el pecado. Es decir, Cristo lo tiene igual que nosotros. Lo que decía San Cirilo, si comía, lo necesitaba como nosotros. Si iba al baño, lo necesitaba como nosotros. Y si tenía miedo y sudaba de miedo, era como nosotros. Y no hay que negar nunca al hombre, sino Jesús es el gran comediante de la historia. Nos hizo ver que sufría, padecía, caminaba, lloraba sobre Lázaro muerto, como nosotros. Y hacía pura comedia. Y como era Dios, se lo pasaba pipa. Vamos. Es una blasfemia. Y sin embargo, los cristianos seguimos en esta idea. Cristo es Dios. Los demás, ¿qué aprendió a leer? Sí, su madre le enseñaba el yot. Y él decía, ay, mamá, si supiera, si yo me como el yot hace dos millones de años. No, no, no. Aprendió a leer y a escribir. Aprendió a leer y a escribir. Y experimentó el ser humano en toda su limitación, menos en el pecado. Con lo cual, fíjense qué bien y qué hermoso de paso. Calcedonia es una escuela magistral. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, igual en todo y para todo. A nosotros, menos en el pecado. La afirmación significa sencillamente esto. Si es igual a nosotros, menos en el pecado. Y es verdadero hombre. ¿Qué están diciendo? Que se puede ser verdadero hombre sin pecado. El pecado no es nuestro. De paso, nada. Nada. ¿Se dan cuenta de lo que acaban de decir con dos palabras? Sin el pecado, menos en el pecado. Esto quiere decir que todos tenemos debilidades y todos pecamos. Pero en tanto nos hacemos hombres, en cuanto evitamos el pecado. Y no al revés. El pecado no pertenece a la naturaleza humana. Es un accidente. ¿Han visto qué visión optimística del hombre? Pero el pecado me puede afligir y me puede morder por dentro, pero yo sé que no me pertenece. Y que si logro vencerlo es cuando me hago más hombre. Y no al revés. No es decir, como el pecado pertenece a la naturaleza humana. No. La enfermedad también pertenece a la naturaleza humana. Y sin embargo, la salud se hace en menoscabo de la enfermedad. Pues el hombre se hace en menoscabo del pecado. Así que el pecado no nos pertenece. Porque Cristo es verdadero hombre y no tiene pecado. Pero ahora viene lo más bonito todavía. Entonces Jesús, por un lado, si ponemos aquí al Padre y aquí al hombre, que somos nosotros, y aquí está Cristo, la C de Cristo, el que es uno, Éfeso, tiene naturaleza humana y naturaleza divina, dos, el uno y el dos aquí, consustancial al Padre, consustancial al hombre, que somos nosotros, este es Cristo. Y la formulación de Calcedonia, que no se atrevieron a pasar a los viejos, a los sucesores, decía así. Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Ya lo he dicho antes. Alese yoseos cai, alese yos aner. Este cai, Jesucristo es Dios, perfecto Dios, y perfecto hombre. Es la misma forma de aquí, Dios y hombre. Este y es un más. Es decir, Cristo es Dios más hombre. Pues bien, la primera fórmula decía así. Y eso es lo monumental de Calcedonia. Oti es una conjunción causal en griego. Es decir, Cristo es verdadero Dios porque es verdadero hombre. Fíjense por dónde se meten ahora. Y es verdadero hombre porque es verdadero Dios. Lo que decimos de Cristo, queridos amigos, vale para todos nosotros. Es decir, si somos hombres de verdad, es porque somos Dios. El hombre no puede crecer hacia sí mismo sin crecer hacia Dios. Lo que hace que el hombre sea hombre es Dios. El único predicado posible del hombre, y lo de predicado he dicho que hay que tener cuidado, pero no nos entenderemos, es Dios. Yo soy, no puedo poner más que una palabra ahí detrás, Dios. Ustedes dicen, ay, 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 esto, esto. Cuidado que ya no está explicado, ¿eh? Si menoscabamos al hombre, menoscabamos a Dios. Esto ya está dicho. No le tengan miedo. Pero esto es panteísmo. Bueno, si alguno cree que es panteísmo, que levante la mano después de la clase, porque esto lo tengo muy explicado, ¿eh? Esto es cristianismo puro. El panteísmo es una acechanza para incrédulos. Los cristianos sabemos que o Dios está en nosotros y lo es todo en nosotros, San Pablo, o no es nuestro Dios. No hay ningún peligro de panteísmo en el cristiánismo. Fuera del cristiánismo, sí. San Francisco de Asís, que tenía olfato cristiano, Sabatier decía, después de Cristo, el hombre más cristiano de la historia es Francisco de Asís. Este que tenía olfato, veía a Dios en la flor, y en el campo, y en la playa, y en el animal, el lobo, y en la muerte. Dios es el ser de todo, de todo. No hay ser fuera de Dios. Y yo que tengo ser, pues tengo ser. Soy el ser de Dios. San Pedro, que tenía menos escrúpulos que muchos papas, en su primera carta dijo, somos carne, sangre y herencia de Dios. Que ya está bien, porque yo no sabía que Dios tuviera carne ni sangre. San Pedro sí que lo sabía. Somos carne y sangre de Dios. Las consecuencias son inmediatas, pero diré una sola. Entonces, si lo que hace que yo sea yo es Dios, está claro que lo más yo que yo tengo en el yo es Dios, claro. Luego, el yo de mí no es mío, es de Dios. Con lo cual, estamos diciendo una gran realidad. Es decir, que lo que hace que lo que yo soy como hombre, lo que hace que yo soy como hombre, no es mi ser de hombre, es el ser propio de Dios. Es decir, que si yo soy contingente, contingente significa secundario, puedo estar y no estar, si yo soy contingente y digo, lo que hace que yo sea es lo que en mí es pasajero, es contingente. Me equivoco. Lo que hace que yo sea es lo que en mí no es contingente, lo que es absoluto. Lo más mío que yo tengo en mi limitación es la ilimitación. Lo más mío que yo tengo como hombre es el ser de Dios. Es decir, que si yo cojo un hombre y fuera capaz de meterle la mano dentro y sacar de cuajo a Dios dentro de él, no se queda un hombre sin Dios, se queda un hombre sin hombre, porque lo que hace que el hombre sea hombre es Dios. Y aquí el ateísmo y el peligro del ateísmo. Cuando a un hombre se le vacía de Dios, se le deja vacío de sí mismo, porque lo que hace que el hombre sea hombre es Dios. Nuestra grandeza es tal que no se puede decir el hombre es hombre, hay que decir el hombre es Dios. ¿Dónde termina el hombre? Si el hombre termina en sí, no es hombre. El hombre que termina más allá de sí, en el infinito, este es un hombre. Se puede decir mejor nuestra vocación. ¿Se puede decir mejor quién es el hombre? Hay un peligro y que entiendas. Ah, entonces vamos a ver. Mira qué cosa más curiosa. El hombre es un ser que para ser lo que ha de ser, ha de ser el ser que está fuera de sí que es Dios. Esto es una alienación. Depende de cómo lo entiendas. El ser es un ser que para ser lo que ha de ser, si quiere ser todo lo que ha de ser, ha de ser todo. Y el ser todo se llama Dios. Eso es todo. Es decir, que lo más interior que el hombre tiene es el ser de Dios. Si usted metes dentro de mí y puedes bucear por mis bodegas, que son pequeñas, desgraciadamente, cuando llegues al fondo, fondo, si logras llegar, no toparás la definición de mí. Toparás con Dios. Lo que hace que yo sea yo es Dios. Y esto, como lo sabemos, en Cristo. ¿Qué es lo que hace que Cristo sea verdadero hombre? El hecho de que es verdadero Dios. Si Cristo no fuera, de ese Éfeso aquí tiene toda la razón, si Cristo no fuera una sola realidad, en la cual el hombre acaba de ser hombre en la infinitud, que se llama Dios, entonces resultaría que están separados, y serían dos cosas, como dijo Éfeso antes de Calcedonia, y como dijo Calcedonia después de Éfeso, serían dos cosas no juntadas en una realidad. Y entonces sería Dios por un lado y el hombre por otro. Pero una vez que se juntaron ya en Éfeso, y se dijo, es una sola realidad subsistente, están diciendo que lo que hace que Jesús sea un hombre de verdad, es que es a la vez Dios de verdad. Que si Cristo no fuera Dios de verdad, exacto, no sería hombre de verdad. Que lo que hace que un hombre no sea hombre, es la falta de Dios. Y que lo que hace que Dios esté aquí, no es que el hombre sea pequeño, como decía Feuerbach, es que el hombre es grande. Cuanto más grande es el hombre, Dios más crece. Y cuanto menos crece Dios, menos crece el hombre, porque son una sola y misma realidad. Es decir, que en Cristo hemos tocado el límite. De aquí ya no pasaremos. Cristo es el límite pensable. No podemos pensar más, y nosotros tras él. El hombre es el límite pensable. Quizá no el hombre que estamos siendo, porque todavía no estamos siendo el hombre que hemos de ser. Y con esto acabo de decir una cosa muy curiosa y muy seria, ¿verdad? Claro. Mientras yo tenga en mí limitaciones, no soy el hombre que estoy llamado a ser, porque estoy llamado a ser un hombre sin limitaciones, que es la divinidad. Entonces, sí que seguramente el hombre que vendrá después de siglos será diferente de nosotros, como somos diferentes de los paleolíticos, será diferente de nosotros. Pero como definición, no. ¿Cómo se puede pasar esta definición? Si yo digo, yo soy un ser cuyo ser es ser sin fin. A ver, pasa de ahí. Es que yo he dado un paso más. Si es un ser sin fin, no hay fin. Tú puedes dar todos los pasos y los das dentro del sin fin. Es el infinito. No puedes dar más pasos. Luego, en Cristo hemos topado la realidad. La realidad de la grandeza humana. Lo que hace que yo sea yo no es la sociedad que ayuda mucho, evidentemente. Ni son los pájaros, ni son los ríos. Es el infinito. Y por esto, habremos de decir que el hombre es un finito con sed de infinito. Es decir, que Dios está en mí y es yo, pero que Dios en el hombre, Dios que está en mí y es yo, es sentido en el hombre como un hambre infinita. Que Dios esté en mí no es que yo estoy hecho ya, sino que tengo meta infinita. Luego, Dios cuando está en el hombre no está como una posesión, sino como un hambre insaciable. Por eso caminamos hacia él. Y por eso somos perfectibles. Por eso preguntamos, vamos a ver, y si cada vez nos perfeccionamos más y somos cada vez un hombre más perfecto, dentro de 20 millones de años, ¿cómo será el hombre? Pues será un hombre perfectísimo, pero será hombre, porque está en los límites. Mejor dicho, en los límites, sin límites, porque por mucho que camine, su vocación es infinita. Y por otra parte, se nos dice que, en esta fórmula, Dios, aquí no tenga la fórmula, dice Dios, es Dios, Cristo es Dios en toda su naturaleza, porque es hombre. Vamos a ver, un momento. O sea, que Dios antes de ser hombre no era Dios, sí, pero en el hombre entendemos una cosa, y es que Dios, y eso lo sabemos por Cristo, es pura dádiva. Dios es el que se da siempre. Y Dios se da en la creación y terminalmente en el hombre. Es decir, que lo que hace que Dios se nos acabe de dar, somos nosotros. Luego, en cuanto le conocemos, no en cuanto es, en cuanto le conocemos, Dios es Dios porque se da en nosotros. ¿Y cómo sabemos de Dios algo? En cuanto Dios se da en Cristo. Cristo es el lugar donde Dios se nos da infinitamente. Y yo soy el lugar donde Dios se da infinitamente, donde Dios se da finitamente, pero cada vez caminando hacia el infinito. Por esto lo que Cristo es, estamos llamados a serlo todos nosotros. Como ven, es grandioso lo que estamos diciendo. Lo curioso es que esto lo supieran decir compañeros nuestros de viaje hace 1600.